el día de hoy que es viernes viernes tres de enero del año dos mil veinte como decía serio primer viernes del año dos mil veinte y que rápido llega a la conclusión de esta semana oye y lo grande del caso que la gente no hay nadie que ha dicho de que hoy es bien el cuerpo los porque con tanta vacancia pues ya el cuerpo los hace rato así que tal cual nosotros pues anunciamos al principio del programa que vamos a tener en la entrevista VIP a un joven político verdad incursionando en esta en esta área en lo que tiene que ver con las candidaturas pues tomó esta decisión de también ser parte de lograr a descentar la sala capitular de aquí de San Francisco de Macorís permitiendo verdad que llegue a ocupar espacio personas con nuevas ideas en pro de que nosotros podamos tener un municipio donde pueda ser totalmente diferente que a eso es que es lo que nosotros aspiramos aquí en San Francisco de Macorís está con nosotros nuestro buen amigo un joven dirigente del partido de la liberación dominicana y que por primera vez se la juega aspirando a ser candidato a ser candidato a regidor está con nosotros Alejandro Mato hermano bienvenido a este contacto diario muchas gracias bendiciones para ustedes y feliz año nuevo para ustedes y todos los televidentes que nos están viendo amén que así sea eh iniciando este conversatorio Alejandro fuera interesante pues que conociéramos un poquito todavía eh de quién es Alejandro de dónde viene y cómo incursión en esta área eh de la política eh bien mi origen aquí soy de San Francisco de Macorís mi padre siempre tengo eso de recuerdo duró muchos años porque muchas personas sé que lo conocen en este pueblo de San Francisco él era relojero en la calle San Francisco y en la restauración frente a la barra del polo él tenía una caseta de 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 la relojería y yo era pequeño me crié con él ahí San Francisco con resta duración sí a donde estaba el famoso picapollo de José ahí duró muchos años ahí prácticamente ahí fue que yo me crié de manera humilde mucho esfuerzo trabajando pudimos lograr hacer una carrera eh somos abogados eh la política siempre me apasiona la política y más lo que es el partido de la liberación dominicana hemos hecho un trabajo perdón Alejandro pero su papá está vivo pero su papá está vivo todavía si él está vivo yo lo estoy relacionando inmediatamente usted me dice que el papá es relojero en la restauración con San Francisco y ya lo estoy relacionando sí 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 porque que todo aquí lo 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 como se le digo era relojero porque ya está retirado no está ejerciendo esa labor pero si todo el mundo aquí en San Francisco lo 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 conoce y para mí un orgullo venir de una clase baja realmente muy humilde pero con muchos valores y eso es lo más importante en nosotros que le han dado frutos realmente, el esfuerzo con tanto esfuerzo y la creencia que nos dio y hemos ido avanzando agradecemos a Dios cada oportunidad que se nos ha dado duramos en INAPA 8 años como supervisor luego me retiré me fui a Santo Domingo, vine y me dediqué a lo que son los negocios de Claro somos distribuidores de Claro tenemos aquí una tienda de celulares la 27 en Cachequina, Rectadura de Castillo correcto y nosotros hace año y medio ya estamos como encargados de pasaporte eso nos dio un privilegio y la confianza que tuvieron en nosotros, tanto como profesional y como político porque son instituciones políticas pero se necesita una combinación una persona honesta y con capacidad y nosotros nos sentimos muy agradecidos por la confianza que nos han dado de representar a esa institución aquí en San Francisco de Macorís la afición por la política y tener afición por un partido político es una cosa pero lanzarse a ruedo político y optar por una candidatura es diferente y después serio de venir a hacerse recogido de los sectores humildes realmente con sacrificio déjame decirte que ese tipo de personas y a los que él ha optado tiene un conocimiento de causa porque tiene muchas personas que en su medio ven como se desarrolló y ya también ese roce humano que hay ahora que prácticamente es diferente para ser elegido en este tramo de la política que es la regiduría ya no es una cosa que vamos sacamos 200 mil votos tú vas tú vas tú vas no 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 y ahora hay que buscarse los votos y esa es una ventaja que tienes tú en relación al medio que te criaste hay mismo en ese mismo orden cuando decide Alejandro después de todo ese proceso de venir de una clase humilde ese esfuerzo su papá un humilde relojero de la calle restauración esquina San Francisco creció ahí se hace profesional hay un tiempo significativo en Inapa actualmente director de pasaportes ¿cuándo y cómo decide Alejandro ya incursionado de manera directa a la política y ahora todavía con mucho mayor ímpetu ser candidato a la ley claro sí mira nosotros a raíz de la ley de la aprobación de la ley 33 y 18 nosotros vimos la posibilidad de que nueva generación surjan en lo que es la política y tenga la posibilidad y surjan elegidas sí eso es algo muy significativo para mí yo vi la posibilidad de que la sociedad que conoce a uno cuando uno va surgiendo ve el trabajo social y político que uno va realizando que siempre lo hemos hecho pero de manera tímida porque nunca hemos ido ni siquiera a los medios pero hemos tenido un trabajo político realizado actualmente yo soy secretario de organización de uno de los intermedios de la zona de Vista del Valle o sea hemos hecho un trabajo y no conocen incluso ahí internamente no fue muy bien porque la gente conoce la labor pero eso no sale mucho a la luz solamente resaltan algunos dirigentes pero uno siempre hace su trabajo tranquilo o sea que mañana Alejandro perdón usted sale regidor como se espera que sea sale regidor mucha gente va a decir pero Alejandro bueno lo que pasa es como te voy a enseñar el trabajo que ha hecho a lo interno en su sector que lo conocen y lo van a beneficiar dándole la confianza de llevarlas a la capítula de ahí es que viene el trabajo y por eso que usted aspira que lo reconozca así es así es y por eso participamos entendemos que el ayuntamiento es la entidad pública que más cerca está de la comunidad y siempre hemos estado de mano a la comunidad y a través de ser regidor podemos estar presente con la comunidad y ser la diferencia porque muchos muchos regidores se desconectan totalmente de las personas de la comunidad de la junta de vecinos se desconectan y es un error porque el buen ejercicio de un regidor se desconectan cada cuatro años se reconectan es difícil tú vas a hacer un buen trabajo porque las comunidades tienen diferentes situaciones de dificultad problemática y tú lo sabes puedes representarlo a ellos y el ayuntamiento y tú yendo a la comunidad y viendo la necesidad que tienen y son necesidades que son cambiantes porque puede ser un problema de una cañada cualquier situación pero se resuelve pero mañana hay otro problema entonces si tú no te mantienes continuamente visitando la comunidad tú no sabes hay un detalle que tienen los políticos en campaña y es que son expertos en reconocer las prioridades y son expertos en descubrir los problemas de su medio pero inmediatamente ganan yo no sé qué pasa pero hay una necia que se olvida de que ya ese análisis que hicieron en campaña ya no tiene validez porque se olvidan en esos cuatro años y retoman el tema cuatro años después ¿será tú parte de ese de ese de ese mecanismo que estamos acostumbrados a ver? estamos obligados a cumplir con la sociedad y más cuando dice mención de la misma de la misma ley por la forma de elección de los candidatos no es como antes anteriormente los candidatos regidores eran señalados y por arrastre ahora no el regidor es una nueva expectativa que se está viviendo porque ahora los regidores que van a ser electos el próximo 16 de febrero serán de manera directa y están obligados a cumplir a la comunidad y a la persona que lo han ayudado ¿por qué? porque diferente a otros procesos los regidores que están no tienen compromiso y se desconectaban ya tienen su curu o sea que no le pasan balance la sociedad no le pasa balance Alejandro Sergio hablaba de conexión y de reconexión ¿cómo pretende Alejandro permanecer conectado con su sector? por poner el sector que donde tú vienes que Vista al Valle que es un bastión que es otra ciudad Vista al Valle ¿cómo pretende Alejandro mantenerse conectado ya siendo regidor? o sea ¿cómo pretende ayudar a ese sector desde la sala capitular? con visitas no solamente recibiéndolo en el ayuntamiento municipal sino visitándolo esa es mi prioridad y dentro del planteamiento que hacemos es esa la visita que ha tenido muchos resultados positivos el presidente Daniel Lometín ha tenido éxito en su gestión por esa visita sorpresa nosotros en lo municipal queremos hacer lo mismo visitar la comunidad hablar con las personas cuáles son sus necesidades y así nosotros podemos entender y ser su representante en la comunidad de esa manera tenemos una conexión con la persona y con la comunidad permanentemente visitas esa es la mejor opción porque así nosotros sabemos cuáles son sus problemas si usted se desconecta no puede saber y vuelve cuando viene un proceso electoral eso es fatal entonces entendemos que la visita el ayuntamiento municipal tiene dos sesiones pero hoy los otro día vamos a visitarlos vamos a trabajar ahí es que está el trabajo fuerte y en esas ideas que nosotros estamos marcado para lograr tener una gestión de éxito y de transparencia y con placer a la ciudadanía dentro de las posibilidades que sabemos que tiene y las limitaciones que tiene el ayuntamiento municipal ¿cómo nosotros ese público que nos está viendo y nosotros que tuviéramos la intención podemos votar por Alejandro Matos el 16 de febrero que son las elecciones y ya ahorita sí ahorita ya nosotros bueno el 16 de febrero solamente se va a votar por lo municipal por la alcaldesa Miledis Núñez y por el regidor de su preferencia Alejandro Matos entonces ya los los procesos ya congresional y presidencial es en mayo pero ahora solamente se está enfocando en lo que es lo municipal alcaldesa y el regidor de su preferencia que bueno Alejandro pues nosotros agradecidos de que usted haya bueno la primera televisión que hace y eso tiene algo interesante y es como dice Alejandro no hemos hecho ningún tipo de publicidad abierta y yo estoy percibiendo que es por la seguridad que él tiene de que va a recibir el apoyo por su comunidad producto que viene de ahí de esa comunidad de que ha crecido ahí y se ha hecho todo un profesional ocupando posiciones de cimera verdad y él confía en que ese sector o ese sector le van a dar el apoyo el 16 de febrero no necesita publicidad porque la publicidad la hace él a lo interno de su sector con el trabajo que ha venido realizando muchas gracias muchas gracias por la invitación es un honor para mí y vamos a estar más pendientes en los medios ahora porque necesitamos muchos sectores que no lo conocen no conozcan y yo aparte de ese sector he vivido en otros sectores también desde pequeños ahí llegué y duré más años viviendo pero me conocen otros sectores también y vamos a ser un regidor de San Francisco Alejandro pues gracias de verdad ojalá y nosotros podamos tener también la dicha como usted señala de tener jóvenes profesionales honestos y con la capacidad suficiente representándonos en la sala capitular porque para nadie es un secreto que hasta el día de hoy los que nos han representado en la sala capitular realmente hay que decirlo salvo algunas excepciones salvo algunas excepciones nos han desfraudado y eso no hay que ir muy lejos para no percibir eso gracias Alejandro y ojalá que jóvenes como usted puedan subir las escalinatas de nuestro ayuntamiento municipal el próximo 16 bueno posteriormente 16 en abril en abril ya hay la posesión de abril inmediatamente claro gracias Alejandro por estar con nosotros si a usted decirle que se mantengan ahí porque a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla tratado de hacer como siempre con la mayor objetividad posible así que no le cambien que en breve regresamos y y y y y ¡Suscríbete al canal!